Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer el book tag de los libros latinoamericanos. Esto lo vi hace algún tiempo en el canal de Nora de la Cruz, que se llama Interior 403, y en el canal de Frida de Epilogo Canal. No sé de quién es original, si lo averiguo, les dejo aquí abajo los créditos. Desde que lo vi me gustó mucho y quería hacerlo, pero lo dejé pasar. Y hace poco me acordé que lo tenía pendiente y decidí responderlo el día de hoy. Estefany es un tag acerca de libros latinoamericanos, que como saben, el año pasado estuve muy inmersa en eso, y pues pensé que era chido hacerlo. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿por qué te gusta leer literatura latinoamericana? Y bueno, mi respuesta es que a mí me gusta leer literatura latinoamericana porque es una decisión política. Creo que el mundo está en el mundo de culturas hegemónicas y obviamente siempre son como la cultura blanca europea u occidental y masculina. Y bueno, creo que es como hacerle frente a estas culturas hegemónicas que nos imponen a los cánones. Y me gusta pensar que mi granito de arena para cambiar el mundo un poquito, al menos el mundo literario, es empaparme de literatura latinoamericana. Eso, y pues sí, también nunca me ha gustado la gente que juzga las cosas sin ni siquiera conocerlas. Yo nunca he querido ser ese tipo de personas, entonces intento probar cosas para saber si me gustan o no. Y por eso decidí empezar a leer mucha literatura latinoamericana para saber si me gusta o no y para conscientemente saber si algo me gusta porque de verdad es bueno o porque solamente cumple con el canon y algo así. Espero que haya quedado claro. Creo que me enredo un poco. Pero en resumen, porque me gusta pues intentar ver las cosas que están más allá de los cánones, de los cánones literarios, cánones culturales y todo eso. La pregunta dos es de qué autor o autora latinoamericana o latinoamericano has leído más libros. Y yo descubrí cuando estaba viendo las preguntas y fui a mi Goodreads a investigar y descubrí que el autor del que más he leído, autor latinoamericano, del que más he leído es Roberto Bolaño. Según yo pensaba que era José Agustín, pero no, es Roberto Bolaño y de él he leído dos libros de cuentos que se llama, uno que se llama Llamadas Telefónicas, el otro Putas Asesinas y tres novelas que es Los Detectives Salvajes, una novelita Lumpen y Amuleto. Es decir, he leído cinco libros de Roberto Bolaño. Creo que es muy poquito porque tiene mucha, mucha obra, pero en mis estándares es mucho porque yo no suelo leer como, no me clavo tanto en los autores, pero de él he leído cinco y de José Agustín solamente cuatro, pero ellos dos serían los autores latinoamericanos de los que más he leído o de los que más conozco su obra. El verano pasado me rapé la parte de aquí abajo porque tengo mucho cabello y hacía mucho calor y me rapé toda la mitad de la cabeza. Ni siquiera se notaba, aparte, eso fue lo más fabuloso. Y ya está hasta aquí, pero se ve chistoso porque es como lo tenía también justo el año pasado que ven que me corté el cabello muy chiquito y lo de abajo estaba rapado, pero ahora es así. Bueno, ok, ya. Tres, cinco libros de autoras latinoamericanas que quieras leer, aquí los anote. El primero es Pánico o Peligro de María Luisa Puga. Ella es una escritora mexicana. Ven que tiene el libro que publicó la UNAM en el diario de dolor, que ya les he contado un montón de veces que quiero leerlo. Sí, pues además de ese también quiero leer este Pánico o Peligro porque una chica que sigo en Twitter que me cae muy bien, me gusta mucho su vibra, es como súper natural y pacífica, no sé, me encanta. Y es como una chica muy tímida que solo muestra sus lecturas pero no muestra su rostro. Es bastante enigmática. Pero bueno, ella ponía que ese libro de María Luisa Puga se parecía mucho, tenía como muchos paralelismos, muchas similitudes con la saga de las dos amigas de Elena Ferrante porque también eran como historias de amigas en la misma época más o menos pero en la Ciudad de México. Entonces eso me llamó mucho la atención como esta comparación entre un libro y otro y por eso quiero leerla. Además de que ya les digo que tengo muchas ganas de leer a María Luisa Puga en general pero ese libro en específico tengo muchas, muchas, muchas ganas pero no lo he conseguido. Creo que está descontinuado y lo he visto... Ay, me ando muy trabando mucho. Lo he visto de segunda mano pero bastante caro entonces todavía no se me hace. El segundo libro de una escritora latinoamericana que quiero leer es La pasión según GH de Clarice Lispector. De Clarice Lispector tengo muchas ganas de leerla pero a la vez mucho miedo porque todos dicen que es una persona bueno, una escritura muy compleja y que tiene una escritura muy metafísica quizás hasta mística no sé muy bien pero que es como muy extraña muy incomprensible que como que tiene muchos significados más allá de lo que te están narrando y me llama mucho la atención pero me aterra no entenderlo bien. De ella solamente he leído un cuento el cuento se llamaba Amor lo leí en la escuela y ese cuento cuando lo leí me dejó una impresión muy, muy como de oh, qué inventos del mundo y qué complejo y qué difícil entender muchas cosas y a la vez es que en el cuento hay una escena en la que la protagonista va viajando en tranvía y ve algo que para ella es muy desagradable y a partir de ese momento que ella ve eso como que su psique cambia y da un vuelco a la historia y como su estado anémico mental muy raro no estoy segura si lo entendí pero esa escena cuando ella va en el transporte público y ve algo desagradable oh, no no puedo evitar pensar en ese cuento todos los días de mi vida cuando viajo en el metro porque siempre veo algo muy desagradable y me acuerdo de ese cuento y me siento así como perturbada de la misma forma que la protagonista de ese cuento pero estoy segura que no lo entendí muy bien pero esa escena se me quedó muy así y bueno quiero leer ese porque dicen que trata de una mujer muy pues como de dinero y muy refinada que un día creo que entra a la habitación de la persona que le hace el aseo y ahí ve una cucaracha y se la come eso no es spoiler eso creo que viene en toda la sinopsis y a partir de que se la come ya pasan cosas muy extrañas ella empieza como a recordar toda su vida y sí es muy extraño quiero leerla entonces por eso pero sí me da miedo el tercer libro que quiero leer es El tiempo de las amazonas de Marvel Moreno ella es una autora colombiana y desde apenas me enteré el año pasado de la existencia de esa autora y me llamó mucho la atención porque decían que podría como insertarse un poco dentro del boom latinoamericano y ven que el boom latinoamericano está como lleno de hombres y eso me llamó la atención por un lado y también decían que la historia es como demasiado adelantada a su época porque en la en la historia es la historia de unas amigas también no creo que son primas en esta que tienen como aventuras amorosas y sexuales y pues que para la época eso era demasiado demasiado libre demasiada libertad para una mujer eso me llama mucho la atención el cuarto libro que quiero leer es alguno de Elena Garro además de el de los recuerdos del porvenir porque ese me gustó muchísimo me dejó muy impactada me cautivó hay algunas cosas además de lo que propone de pues sí como este realismo mágico y todo eso a mí lo que más me llamó la atención del libro es las ideas que tiene sobre el tiempo y el espacio y como una juxtaposición de tiempos y espacios quisiera poder explicarlo mejor pero eso como la juxtaposición de tiempo espacio además como esta idea de lo cíclico y lo continuo y también la idea como de el tiempo así tiene como un nombre que creo que se llama en lo tempore algo así como un tiempo antes del tiempo eso me llamó la atención y quisiera conocer un poco más de la obra de Elena Garro porque creo que es una autora que apenas a pesar de que es como de las más conocidas apenas se está reivindicando apenas están saliendo como a la luz o más bien como apenas el público está como retomándola aunque es como uno de los nombres más emblemáticos de la literatura mexicana apenas creo que están surgiendo lectores y lectoras de ella entonces eso me llamó la atención quisiera saber si en sus otros libros tiene como esas mismas ideas o si la escritura sigue siendo como tan limpia tan pulida como lo noté en su obra en los recuerdos del porvenir y eso el quinto libro que quiero leer es Sofía de los presagios de Yoconda Belli ella es una autora nicaragüense este libro también salió a colación en el diplomado y contaban estábamos viendo algo como de poesía erótica y contaban que Yoconda Belli tiene como muchas estas imágenes eróticas y que esa es una novela porque ella es más poeta que novelista y esa es su novela y también creo que tiene como una idea de realismo mágico y aunque yo sé que yo he dicho que el realismo mágico es de mamás pues es un género como bastante de zona de confort que me gustaría explorar más porque creo que hay muchas cosas maravillosas en el realismo mágico y sí me gustaría como volver a tener ese contacto con esto y esa novela me llamó la atención por esto también como que retrata el erotismo el deseo femenino además con este marco del género del realismo mágico pues sí eso ok la cuarta pregunta es 5 libros de autores latinoamericanos que quieras leer y bueno para esta pregunta a mí me tomó mucho tiempo porque en este momento de mi vida no tengo muchas ganas de leer autores y no tengo más ganas de leer autoras y no tenía muchas opciones a la mano pero rasqué y encontré tres la primera yo sé que aquí me van a odiar muchas personas pero la primera es la ciudad y los perros de mario vargas chosa yo sé que es una persona muy detestable yo lo sé y si me cae mal pero quiero descubrir su literatura quiero saber cómo escribía y ya porque lo que decía al inicio no me gusta criticar algo que no conozco entonces quiero conocerlo para poder criticarlo y sí ese me llama la atención en especial porque yo he leído que algunas personas que conozco lo han leído y tienen como que en ese libro se puede hacer una crítica muy chida sobre la masculinidad el segundo es Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos porque el año pasado leí si viviéramos en un ¿cómo se llamaba? si viviéramos en un lugar normal en un país normal ya no me acuerdo pero leí ese libro de él y me gustó mucho fue uno de mis favoritos del año pasado me encantó la fórmula que usa que es muy similar a Iberguengoitea y a José Agustín como de este humor y esta crítica social esa crítica social que hace mientras te da risa eso me gustó y también que es como bastante duro y bastante crítico y pone el dedo sobre la llaga de muchas cosas que ocurren en México y que ocurren en espacios como ¿cómo se dice? pues sí como espacios cotidianos en espacios espacios que no suelen importarle a muchas personas ¿saben? y bueno quiero leer ese porque me han dicho que sí que está muy chido el humor de Juan Pablo Villalobos y la crítica y todo eso y creo que me podría gustar bastante y el último libro que escogí es El complot mongol de Rafael Bernal porque creo que es uno de los clásicos de la literatura mexicana y yo no lo he leído y tengo muchas ganas además de que como saben yo no sé mucho de novela negra pero también es algo que quisiera explorar ahí está Pechan ya se despertó Pechan ya estoy viendo dormir aquí a mi lado la quinta pregunta es ciudad que conociste a través de un libro ciudad latinoamericana por supuesto esa me costó un poco de trabajo pero llegué a dos respuestas aunque una no es una ciudad en sí pero bueno la quiero compartir el libro es La casa de los últimos días es un libro de literatura infantil juvenil como de esta transición y bueno es un libro que era mi libro favorito cuando iba en la primaria lo leyó mi hermano y luego me lo prestó y a mí me gustó mucho es una historia de aventuras en la que un niño que no me acuerdo de su nombre pero sus iniciales son GGG entonces le hacen burla por eso un día van a una excursión de la escuela y bueno ahí tienen una aventura en la que algo ocurre y tienen como que viajar al pasado a la época precolombina y descubrir un misterio ya no me acuerdo muy bien pero me acuerdo mucho 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 que toda la aventura se sitúa en Tajín y escribe este templo que tiene los 365 no sé cómo se llama los 365 pero son como unos huequitos como portales como ventanitas una pirámide que tiene 365 ventanitas que representan los 365 días del año y me acuerdo que esa descripción me gustó mucho y me acuerdo cuando estaba leyendo busqué en internet y quedé como muy maravillada con la descripción porque las descripciones eran muy similares a las fotos auténticas eso me gustó y bueno mi segunda respuesta es El Vigilante de Henry Trujillo este lo leí apenas también para El Diplomado es una historia de novela negra slash fantástico bueno ahí tiene unos guiños al fantástico no es fantástico y se sitúa en Uruguay cuando la leía pues me llamó mucho la atención porque sí escribe como la ciudad que es una ciudad que da al mar y bueno las descripciones eran como muy claras yo no tenía idea bueno yo no tengo idea de cómo es Uruguay pero las descripciones me ayudaban mucho a imaginarme la ciudad y cuando tuve la clase con la profesora que ella es uruguaya nos comentó que pues sí que una de las grandes maravillas de este libro es que la descripción de la ciudad es muy 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 similar más bien es idéntica a como es Uruguay y que tenía como la calidad la cualidad más bien la cualidad de que el autor logró transportar toda la novela negra a un contexto latinoamericano muy muy bien entonces por eso por eso esas dos fueron mis respuestas muy mal la sexta pregunta ay creo que me salté una ah no sí voy bien sexta pregunta es libro latinoamericano que más te ha costado leer y mi respuesta es en la otra librota ah sí yo puse el monstruo pentápodo de oh olviden el nombre lo dejo acá y mandíbula es de Mónica Ojeda ambos libros me costaban mucho trabajo no porque fueran complejos o que fueran muy largos o algo por el estilo sino porque el primero me pareció muy estaba interesante la premisa y estaba interesante que la autora se ve que conoce mucho del tema el tema es un pedófilo que secuestra a una niña y bueno en toda la novela hace muchos guiños a casos verídicos y casos literarios o cinematográficos en los que ocurre este tipo de cuestiones y se veía que la autora maneja muy bien el tema oh se me acabó la batería pero vamos a intentar grabarlo se nota que que la autora maneja muy bien el tema eso me gustó pero por otro lado como que me parecía demasiado inverosímil todo lo que ocurría y fue pesado por eso ni siquiera a mí no me afectan esos temas como tabú o mórbidos no me impiden hacer lecturas de ese tipo pero era muy inverosímil lo que ocurría y todo la forma en la que ocurrían los hechos eso me costó trabajo y mandíbula por otra parte me gustaban algunas cosas pero otras me estaban fastidiando me fastida mucho la escritura de Mónica Ojeda ya se los he contado varias veces porque es muy pretenciosa entonces me tomó mucho tiempo leerlo es un libro muy corto y me tomó bastante tiempo y me costó mucho trabajo solo lo terminé porque lo encontré en audiolibro y fue la única forma en la que yo pude terminar esa lectura porque si no me hubiera quedado estancada para toda la vida luego está siete libro latinoamericano bellamente escrito y voy a contestar que Balun Canan de Rosario Castellanos y creo que fue mi primera reseña en este canal además es un libro que me gustó mucho es una historia bien interesante que si eres como yo de ignorante pues te ilustra bastante en el contexto mexicano del siglo XX y la lucha indigenista y todo esto y además de eso es que Rosario Castellanos es una una diosa una habilidad ella tiene una habilidad para escribir maravillosa es muy poética muy profunda muy como como que ella tenía la capacidad de observar los detalles de la vida y poder trasladarlos y que cuando tú lo lees se siente sientes lo que está diciendo es muy muy hermoso como escribe ella su poesía si no lo he leído su poesía la recomiendo muchísimo y en ese libro que fue su primera novela es muy bello el lenguaje es bellísimo la forma en la que relata las cosas las anécdotas porque todo está contado desde la perspectiva de una niña y la perspectiva como tan inocente en la que estás como descubriendo el mundo y y escribes todo lo que está a tu alrededor todo lo que te es familiar no sé como como que me trajo recuerdo de muchas sensaciones o muchos muchos pasajes de mi vida bastante similares a los de la protagonista o si bien los similares como que yo los podía comparar con momentos de mi vida de la infancia y hay una escena muy bonita en la que van a la feria y yo incluso podía como sentirme ahí muy 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 bello si no lo han leído se los recomiendo mucho es una historia bellísima ah bello muy bello y luego ocho libro latinoamericano de cuentos favorito y voy a escoger Mariana Enríquez con las cosas que perdimos en el fuego ustedes saben que yo casi no leo cuento que me cuesta mucho trabajo como mantener el interés por una compilación de cuentos pero Mariana Enríquez tiene una forma de escribir que te atrapa y generalmente cuando lees como compilaciones de cuentos pues hay unos que son muy buenos o muy muy malos o solo se rescata uno muy bueno y así no pero creo que en ese libro no hay pierde creo que todos son muy buenos incluso los que son malos tienen muchas cosas muchas ajá sí muchas cosas que analizar y que observar y muchas cosas entre líneas porque pues como todos sabemos Mariana Enríquez hace terror pero pues un terror cargado como de esta como crítica social de pues sí yo diría como que de finales del siglo XX principios del siglo XXI como todas esas crisis económicas crisis pues sí como morales éticas mucho de esto está ahí y sí o sea incluso los que son como menos buenos tienen mucho de dónde sacarle mucho que ver mucho que estudiarles imágenes que te quedan como grabadas en la cabeza entonces ese fue el que yo escogí luego tengo nueve libro latinoamericano más corto y también el más extenso que has leído bueno creo que el más corto debe ser Aura es un libro así súper delgadito delgadito tan chiquito que es como de los primeros que te dejan leer en la secundaria o la prepa súper chiquito lo acabas en una hora menos de una hora y el más más extenso yo pensaba que era nuestra parte de anoche con 666 páginas pero apenas que estoy releyendo los detectives salvajes descubrí que los detectives salvajes tienen como 786 entonces yo diría que el libro más largo que he leído es los detectives salvajes con 786 páginas y lo leí como en 24 horas creo que es lo que más rápido que he leído un libro y 10 recomienda un autor autora latinoamericana o de tu país bueno no sé a mí me da como mucho miedo recomendar autores 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 porque no sé es meter las manos al fuego por alguien y los que quería recomendarles pues ya son como bastante conocidos así que voy a repetirme pero yo creo que recomendaría si no han leído Mariana Enríquez recomendaría mucho a Mariana Enríquez porque como acabo de mencionar además de escribir terror hace crítica social bastante interesante bastante novedosa eso Mariana Enríquez ¿quién más podría recomendar? esto todo va a ser muy subjetivo también Roberto Bolaño me gusta bastante aunque yo sé que a este no le puede gustar a mucha gente porque soy única y especial porque honestamente se quedó como en una onda bastante antigua con una perspectiva muy de amiga eres arte entonces esto a lo mejor a algunas personas no les puede gustar pero pues sí también y pues obviamente José Agustín porque creo que los tres autores que les menciono son de los que más he leído y José Agustín porque tiene una crítica social a las relaciones amorosas tiene como muchos matices muy interesantes a las clases económicas a la sociedad mexicana o sea hace una crítica en todos sus escritos tiene esta cosa de la crítica y además es muy divertido es bastante divertido y creo que es muy ingenioso y además del ingenio y todo lo que les he mencionado creo que tiene una técnica en la que se ve que él había leído mucho para poder como hallar su propia voz eso me gusta entonces pues ya aunque quizás no les guste a todos pero bueno bueno hasta aquí el book tag de los libros latinoamericanos espero que lo hayan disfrutado y bueno recuerden que en los comentarios me pueden decir sus respuestas o compartir algunos libros que crean que me puedan gustar latinoamericanos porque ese es el tema del día de hoy les dejo acá abajo algunas redes sociales muy poquitas pero por si me quieren seguir ahí estaremos en contacto también recuerden que si les gusta el contenido de mi canal pueden suscribirse comentarse darle like etc nunca suelo decir esto pero quiero decirlo porque últimamente siento que mi canal se ha atascado mucho y estoy un poco triste entonces si les gusta lo que hago pues sería muy chido que lo compartan que se lo enseñen a algún amigo que quiera recomendaciones literarias muy divertidas y con alguien tan cool como yo entonces si les mando un fuerte beso un fuerte abrazo nos vemos en la siguiente chao y y